... He intentado que cualquier estilo de cámara y que vuestros compañeros lo verán que luzca bien. Ahora normalmente solemos pasar a ver la arena, que es el lugar más en... Bueno, vamos a intentar ser reves y la mejor manera... ¿Vale? Pues bueno, digamos el sueño o la visión, de unos socios emprendedores del club, les contamos el proyecto. Como os decía antes, muchos vienen de estructuras en las que no están acostumbrados a tener el... Desde los medios que se intentan visitar y normalizar a la mujer, ser agencias de videojuegos en las que son conferencias. Todos estamos hablando de videojuegos, porque yo soy mujer, no me tienes que meter. Pero no sabe muy bien cómo hacerlo, yo creo que en ese aspecto... Igual no, 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 es que eso es el detenimiento. A lo mejor tienes un día... O de competencias como vamos a hacer el equipo de Jorges. Sabemos que es una composición horrible. No, 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 es que... Son partidas rápidas en las que, pues si tienes una partida rápida con los amigos, se termina y te has olvidado. Pues 2-4 otra vez. Al contrario, con... Se juzga si él es bueno o mal audiojuego dentro de un ingeniero. Se juzga si él es bueno o mal 16 de la nivel. Una de las aventuras gráficas que requieren resolución... Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!